Este video llega gracias a todos los miembros del canal, gracias por seguir apoyando What The Fact Show y también llega gracias a un truco de la tercera edad ¡Fuck! ¡Qué hay malditos degenerados! ¿Cómo están? Bienvenidos a What The Fact Show y tenemos un video que ha roto el internet esta semana Se trata de un vendedor de frutas de la India Sí, el video es súper simple pero este tipo puede vender lo que sea ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! Fajos de cocaína Si empieza a vender drogas duras Se vuelve millonario ¿Y por qué se golpea la cabeza así? Y acá parece que está haciendo un fatality Te dije que este video es God Y me gustaría mostrarte lo completo Pero dura casi 3 minutos Y es solo de este tipo gritando Y bueno, vendiendo fruta Y con esa estrategia literalmente Puedes vender cualquier cosa Inténtala Lo único que tienes que hacer es gritar Y es una estrategia muy válida Porque en la India hay demasiada gente Tienes que hacer lo que sea para destacar Y qué mejor que actuar como un loco de la calle Los gritos siempre van a llamar la atención Como los de tu hermana Chicos, veamos los videos internacionales Que me han llegado a mi Instagram esta semana Y este de aquí nos llega desde Alemania Y te tengo que advertir que es un video muy doloroso ¿Cómo no se rompió la espalda después de esto? Y la novia lo único que hace es grabar Todo por sacar un buen video viral en internet La gente se mata por eso Literalmente Pero calma, calma También tenemos videos rusos Sí, los rusos de mi amigo Putin y Dmitry Que también quieren hacer otro video viral ¿Cómo te vas a tirar desde ahí Putin? Y caer en el piso Por lo menos sean un poco disimulados Que se yo Como la gente en Grecia Ellos sí saben disimular What the fuck Aquí no pasó nada Míralo todo calmando esperando a que pase una flaca rica Mmm, are you doing? No pasó absolutamente nada con ese Krillin bronceado A eso le llamo caer con estilo No como esa chica que se lleva de encuentro a su amigo What the fuck? No sé si lo hizo a propósito O en verdad fue un accidente ¿Cuáles son las probabilidades que te caigas Le quites el pantalón a tu amigo Y lo tires a la piscina? Esto tiene que ser a propósito Tiene una venganza o algo contra él ¿Y esto acaso sería un doble epic fail? Porque si se cae uno ¿Cae en dos? No lo sé Pero nadie nos va a quitar estos ruffle mouth Bueno chicos Este último video es algo extraño Se trata de este tipo Que ha consumido un poquito de crack cocaine Y está disimulando ser el conductor del autobús Veamos ¡Suscríbete al canal! ¿What the fucking fuck? Olvídate de La Roca, Vin Diesel y John Cena Contrátenlo para Rápidos y Furiosos 10 Y azaputea a la gente por la ventana ¡Y es de 10! Este conductor drogadicto se lleva el premio de la semana A lo más what the fucking fuck Porque nunca Y me refiero a que nunca Había visto una droga tan alucinógena en toda mi vida Así que muchachos Por favor No se droguen No quieres terminar así Como tampoco quieres terminar En la pregunta de la semana que está debajo En los comentarios de este video Como siempre Yo soy Mox Estoy en Twitch Por favor Ayúdame siguiendo siendo miembro Siguiendo siendo miembro Del canal Que me ayuda mucho A seguir compartiendo Los videos de What The Fact Show Aquí en YouTube Y todas mis redes sociales están acá abajo Y nos vemos el próximo miércoles y domingo En What The Fact Show Así que díganme malditos degenerados ¿Quién es tu bebecito Fiu Fiu? ¿Quién es tu bebecito Fiu? ¿Quién es tu bebecito Fiu? ¿Quién es tu bebecito Fiu? Cuando te gusta Suscríbete al canal Hazte miembro por favor Sígueme en Twitch Estamos haciendo videos Ahorita mismo Si no lo sabes Ahora Lo sabes ¿Quién es tu bebecito Fiu?